El IBEX 35 ha comenzado en positivo el mes de julio, después de un primer semestre sólido en todos los índices del viejo continente. Dentro del selectivo han destacado las alzas en el sector bancario, Repsol y Telefónica, mientras que por el lado de las caídas, Acción a Energía ha sufrido como consecuencia de un recorte de valoración de JP Morgan. A nivel macroeconómico, durante la sesión se han conocido los PMI manufactureros que han bajado, tanto en Europa como en España, y siguen en contracción por la débil demanda. El mercado también ha estado muy atento este lunes a Tesla, que ha entregado el récord de 466.140 coches en todo el mundo en el segundo trimestre, las mayores cifras de la historia de la compañía. Asimismo, el foco de los inversores ha estado en Francia, donde Emmanuel Macron intenta restablecer el orden tras casi una semana de disturbios en todo el país, provocados por el tiroteo mortal de un adolescente a manos de un agente de policía. Por lo demás, durante las próximas semanas, el comportamiento de las bolsas va a estar marcado por los resultados empresariales y por las decisiones de política monetaria de los bancos centrales.